¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar otro día en mi dieta, estoy a tres semanas de competir, seguimos en descarga, solo que ahorita ya le subimos un poquito más a los carbohidratos porque siento que ya estoy en el punto. Entonces, esta semana voy a meter un poquito de carbohidratos para que las otras, las últimas dos semanas descargar para poder hacer una carga buena para la competencia. Mi primer comida va a ser panqueques, es la misma mezcla que el primer video, solo que ahora le agrego 30 gramos de avena. O sea, realmente la cantidad de carbohidratos que voy a agregar es poca, igualmente, pero me ayuda. Entonces, esta va a ser la primer comida, esto me lo tomo con café y les muestro la siguiente. De igual forma, yo les voy a estar mostrando lo que son todos los macronutrientes y las calorías hostales de mi comida de hoy para que ustedes se puedan dar una idea de cómo es mi alimentación. Les dejaré los macronutrientes de este alimento aquí para que los puedan ver y vamos a la siguiente. Un tip para hacer un sirope para acompañar los panqueques que sea bajo en calorías es este que yo hice. Entonces, contiene lo que son 6 gramos de proteína, 15 mililitros de leche de almendras sin azúcar y 4 gramos de cocoa en polvo sin azúcar. Entonces, esto me funciona como sirope como para darle un poquito de sabor a los panqueques y hago otra cosa. Bueno, después de mi desayuno, esta es mi segunda comida. Lo que consta de 230 gramos de tilapia en crudo, 200 gramos de pepino y dos tortitas de arroz de la marca Sanísimo. Que en lo particular a mí me gustan más de cuáquer, ya que es un poquito más inflada y contiene prácticamente lo mismo en carbohidratos. Mi siguiente comida, que sería la número 3, sería exactamente igual a esta, solo que en vez de ser dos tortas, serían cuatro. Esa sería mi comida pre-entreno. Entonces, eso sería hasta ahorita. Les muestro la comida post-entreno. Bueno, en un rato me voy al gimnasio. Entonces, yo dejo preparada la comida post-entreno que son 50 gramos de crema de arroz y un scoop de proteína. Esta sería mi comida justamente después de entrenar. Sin duda alguna, esta parte de mi día es la mejor porque realmente es donde más cantidad de carbohidratos consumo. La crema de arroz es un excelente alimento para meterlo a post-entreno porque es un carbohidrato simple que va a entrar directamente a los depósitos de glucógeno que nosotros hemos desgastado en el entrenamiento. Entonces, es de ley siempre después de entrenar crema de arroz. Y si pueden agregarle proteína, mucho mejor. Muy buena opción como comida post-entreno. Mi siguiente comida es una hora después de esta. Ahorita se las muestro. Me gusta que sea cortadito. Esto es el pollo. Sí, se siente más rico. ¿Cuál sería esta comida? Bueno, esta sería la quinta comida que consta en 160 gramos de pechuga de pollo ya cocido, 200 gramos de pepino y dos tortitas de arroz. Mi última comida solamente sería lo que es un scoop de proteína. Esa la hago ya antes de irme a dormir. Mi dieta está en aproximadamente, creo que 2100 calorías. Pero igual yo voy a sacar el dato. Ahorita estoy así porque estoy en déficit. Me toca apretar un poquito. Estos días voy a ir bajando hasta llegar a 1700 calorías. De todas formas, yo les voy a mostrar para poder cargar los últimos días del evento y poder salir un poquito más grandes y llenos. Ahorita estoy totalmente descargado. Vamos a seguir así y vamos a ver qué sale. Muchas gracias por ver el video. Estaré subiendo más contenido. Espero les guste. Y cualquier duda o comentario, ahí está abajo la caja. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!